La señora Vásquez llora cuando recuerda esto. Dos mujeres la agredieron junto a su hija en una calle de Boston, en Estados Unidos, supuestamente por hablar español. Fueron golpeadas y mordidas. Cuando nos golpeaban, gritaban, estamos en América, hablen inglés. Siempre está hablando de lo mismo. Tiene 46 años y su familiar 15. Ambas son de origen latino. Una cámara de seguridad muestra cómo una de las atacantes cruzó la pista para golpearla. Ella se defendió. Luego se unió la otra agresora. La adolescente también resultó afectada. Le jalaban del pelo, la golpeaban en la cabeza. Pues ella lleva puesto un collarín y ahora va a tener una cita con el ortopedista. La defensa de las agraviadas pide que el caso sea investigado como un delito de odio. Jamás había visto una ola de odio en contra de nuestras comunidades. Y nosotros responsabilizamos 100% al presidente de los Estados Unidos por este tipo de ataques, que no son aislados. Las agresoras dijeron que creyeron que las víctimas se burlaban de ellas y confesaron que bebieron alcohol. Y nos grabá el alcohol. Y nos